¿El máximo ese? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estará? Con el mismo que he peleado en adelante, por lo primero. Ah, sí, por lo primero. ¿Cómo es que estará? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Le hizo la contra a él y le ganó? ¿Pero qué cojo? Sí, se cagó el tobillo.